El Apart Hotel Monrural está rodeado por un paisaje rural tranquilo y ofrece apartamentos con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El complejo de apartamentos dispone de una piscina al aire libre y un spa cubierto con sauna. Los apartamentos cuentan con vistas preciosas a los alrededores, caja fuerte gratuita y zona de estar cómoda con sofá y televisión de pantalla plana. Incluyen cocina amueblada con lavavajillas, microondas y cafetera, así como baño privado con ducha y secador de pelo. El spa del hotel cuenta con una piscina cubierta con cascadas. También hay un gimnasio, un parque infantil y una pista de tenis. La zona es perfecta para practicar senderismo y ciclismo. Por las mañanas, en el restaurante del establecimiento se sirve un desayuno. También se proporcionan platos tradicionales españoles con productos procedentes de granjas ecológicas locales. Además, hay una zona de barbacoa compartida. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.